¡Suscríbete al canal! 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 Aquí ya sabes, estamos casi cuatro días a la semana, a veces cinco, a veces tres. Pero sí, a veces jugando, a veces hablando, a veces, a veces, a veces, a veces. ¡Hala, tu casa! Mola cuando les das en el escudo y dices, le da toda la arcada ahí. Se me hace mucha gracia, lo siento. ¿Para qué es la llave? Son la polla, tío. Me flipan. Tienen algo que no sé, tienen un algo, un GNSQA de esos. Un no sé qué, qué sé yo. ¿A dónde me llevas? Llévame hasta el fin del mundo. Tira-ti-ta-ta-pa-pa-pa-pa. ¡Eh! Jejejejeje. Perdón. Bien tirada esa Bien tirada esa No No lo veo, ¿eh? No lo veo Me he quedado sin huevos, tío ¿Y ahora cómo paso por ahí? Así Ah, a tu casa Ahí está ¿Qué pasa, Jungle? ¿Cómo estás? Se fue la moneda roja Dan el francotirador No fallaba un solo huevo, excepto todos Pues no se vio muy bien lo que estoy haciendo aquí No me acuerdo yo de esto Pero pues vamos Aventura ¿Qué podría salir mal? Vamos Lo malo es que lo tengo hueco para la TVC de CRT Eso es lo que molaría, ¿no? Tener sitio para poder tener una tele moderna Y una Y una de tubo, tío Pero va a ser que no se puede Ocupan mucho espacio ¿Qué predicción? ¿Va a regular Twitch hoy o qué? A mí me ha dado un error cuando estaba iniciando el directo No sé si será indicativo de que va como el culete Oh no, la moneda roja Ha sido divertido ¡Vamos, Yoshi! ¡Vamos! 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 Adiós, Yoshi Me he caído yo solo Sin ayuda de nadie ¿Algún 100% hoy? ¿Dices de algún nivel? Buah, habría que ir a por ello Por cierto, este tubo no me he intentado ni meter por él Ah, vale, no hay nada He dado por hecho, ¿sabes? Que el... Sí, pero si no tengo ahora huevos No tengo huevos ¿Qué pasa, Goldmaki? ¿Cómo estás, tío? Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Pa, 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 pa Buena tarde ¿Viste el Castlevania Requiem Ultimate Edition Que sacó Limited Run? Sí Sí, por supuesto Yo que quiero que saquen en versión física el... El... El Advance, tío El Collection Advance Que salió hace poquito en Nintendo Switch Me molaría que lo sacasen en físico, tío Que sacasen ese recopilatorio Sería genial Vamos a ir rápido Que no puede ser que este nivel nos tenga aquí Estoy re fachero Re fachero ¿De dónde viene el término ese? De estar fachero Hoy encontré un Superstar Saga de Advance completo por 50 No estaba... Yo me lo compré hace no mucho No estaba caro el Superstar Me costó por ahí 40 y algo, creo No he querido mirar Ayer me dio así la duda Digo, voy a ver si miro cuánto cuesta el... El Kirby Amazing Mirror este de Game Boy Advance Que no lo tengo Y no quise ni mirar al final Dije, no, mira, no voy ni a mirar Madre mía, en serio me he caído ahí antes En el final del nivel Manda huevos esto ¿Estoy desenfocado? ¿Eso no es posible? ¿Eso no posible es? Ok Vale ¿Qué tenemos? Mejor, para que no me... Por eso me estaba diciendo la gente que estaba guapo Estaba desenfocado Amigo Todo tiene su trampita Tener miles de juegos pendientes Nuevos juegos por jugar A la mierda Jugar clásicos de su... Ah, tío Por culo a los juegos nuevos Es una mierda eso Eso no vale para nada A que veas Que te lo comas ya, hombre Déjame Pesado No sé por qué Me pasó ayer Y me está pasando hoy Que por algún motivo Yoshi's Island me está recordando a Metroid Fusion, tío Y claro, he pensado que igual es Porque salieron más o menos para Game Boy Advance en las mismas fechas ¿Puede ser eso? O yo lo jugué en las mismas fechas Bueno, no lo sé, eh, tío Porque claro, ¿qué asociación le voy a dar yo a Yoshi's Island con... Con Metroid Fusion, ¿sabes? Si quieres... No, no voy a ir a por el 100% Que va Estoy yendo a ser feliz en la vida, tío Ya está Sobre todo por cosas como esta Adiós Sabes que mañana vienen los Regish Vienen los Regish Magos ¿Os habéis portado bien? Pam, pam, papapam Pam, pam, papapam Pam, pam, papapam Pam, pam, papapam Pam, 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 papapam Que pesado que es ¡No! 42, 46 euros ¿Pero completo o qué? Porque ese precio lo pagaría, eh Ese precio lo pagaría Solo cartucho ni de coña, claro Que viene Que viene Que viene Que viene Que me dejes en paz Buena salvada El Kirby de la Game Boy Advance Kirby and the Amazing Mirror Creo que es No sé si tenía un nombre en español El rollo El espejo El mundo Los laberintos No sé, no me acuerdo No sé si lo tenía Yo me acuerdo que no me lo compré en su día Yo me compré el El Nightmare in Dreamland Que era un remake Yo no lo sabía Que era un remake Del Kirby's Adventure De la NES Y no me compré el Con caja 140 Eso me cuadra más Qué bien Qué guay Gracias por mirarlo Mauro Madre mía No me lo compré Porque pensaba que era un juego Así multijugador Y tal Y luego lo jugué Porque lo regalaron en ¡Aaah! ¡Los pingüinos! Esto es lo mejor del planeta Tío Pero pensaba que era un juego multijugador ¿Sabes? Es un Metroidvania Tío El Kirby's Y lo regalaron en los embajadores De 3DS Y cuando lo jugué Dije ¡Hostia! No lo tengo Pero bueno Un shit happens Yo que sé Dame a tu hijo Lo voy a secuestrar ¡Ay qué gracioso por Dios! A este si le apretabas Escupía pipas ¿No? Sí Qué gracioso por Dios ¿Jugarás banjo Cuando esté en Nintendo Eh Sí Puede ser Pero no Aunque salga en Nintendo Switch Yo creo que Tiraría para jugar La versión de Xbox ¿Cuál es el mejor Mario PG? Paper Mario Forever 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 Ya no puedo coger el vehículo Tío No me acordaba de esto No No Vale Ok El vehículo está ahí abajo ¿Ves? Es que cagada tío Porque claro Ya no se puede hacer nada ¿No? Para remediar esto Hay trenes que solo pasan Una vez en la vida Qué lástima Una puerta Una puerta Wii U o Nintendo Switch Yo creo que a estas alturas Ya puedo decir que Wii U Tío Sistema demasiado bueno Catálogo que tienes Histórico Eh 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 Toma Perdón Ya se me ha pegado la musiquita El mejor Paper Mario La puerta milenaria Always la puerta milenaria ¿Todo esto son rojas o qué? No Eran todas amarillas Había que probar Stars Se puede Se puede Sí Saltan pececillos Y de todo El dinosaurio se acaba de comer A un macaco Así es Submarino Qué guay Esto que ha aparecido Dos veces en todo el juego Macho Qué lástima En el Yoshi's New Island Volvió a aparecer el submarino Creo Lanzas torpedos Ahí Explotan los peces Ahí Que se cabrea No me mires No Venga Que no da tiempo Vamos Que no da tiempo Vamos 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 chaval Apurando ahí al máximo Viva los submarinos soviéticos Lo tenemos Lo tenemos chavales Qué grande Tío Qué grande Cómo me gusta esto Una rana Era una rana Era una rana Féniz Hasta que un día Apareció un Yoshi Y la mató Ay los cangrejacos Estos tú Siempre me dieron Un mal rollo Hacían una movida Con las pinzas La hacían grande Las pinzas Y daban miedo Tío A mí me daban miedo Vaya No sé a vosotros ¡Ah! Yus ¿De dónde ha salido? Si no estaba ahí Ala Tiro ¿Qué pasa Carlos? Buenas tardes A todos los que estáis por aquí Aunque no viene al caso Quisiera saber Si recomiendas Judgement Antes que Lost Judgement Por supuesto Por supuesto Sí, sí O sea No tienes ninguna necesidad Si no has jugado al primero De jugar al segundo antes Nada, nada Vete por el primero Por supuesto Siempre Always Además vas a disfrutar Más del 2 Y no te vas a Spoilear cierta cosa Que tampoco es que sea Un spoiler muy 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 grande Pero Nunca he tenido Entendido ¿Por qué Yoshi Se convierte en Maquinaria pesada? No me he dejado dormir Por las noches Dudas existenciales De los videojuegos Ay Dios mío Yo con que me quiten A estos bichos de en medio ¡Aaah! ¡Corre, corre, corre, corre! Me da en pánico Castelvania Castelvania, chavales ¿Es un top 5 Super Nintendo? Es que el catálogo Es Super Nintendo Es historia viva ¿Sabes? Eso es demasiado bueno Buena tirada ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Hostia! Es que los niveles De este juego Eran largos ¡Eh! ¡Qué bueno! ¿Qué haces tú? Vamos a ver Vamos a ver Un momento Una cosa De la que hablar ¿Cómo se? ¿Cómo? ¿Cómo se? ¿Cómo? ¿Cómo se? ¿Cómo se? Pues vale Eso es Mi top 1 Super Metroid Hostia Pues no me lo he planteado Nunca Puede que sea Super Metroid Puede que sea Link to the Past Super Mario World También está ahí Chrono Trigger Es muy difícil Tío El catálogo De Super Nintendo Es tan bueno Tío Es tan bueno ¿Cómo estás? ¿Qué pasa David? Peque Ultra ¿Cómo estás? Sí No Yo no Me estoy planteando Estos días Se me ha ocurrido la idea Bueno la idea Lo acabaré haciendo De todos los sistemas Pero Tengo ahí el come come Y cuando yo tengo eso Acaba pasando El top 10 de Nintendo DS Que todavía no lo he hecho Creo que todos sabéis Cuál es mi juego favorito Entonces no tiene mucho Rollo el número 1 Pero yo no me he planteado Nunca cuál sería mi top 10 O sea Sé cuál es mi Número 1 Lo tengo muy claro Pero es que Creo que eso es todo Lo que puedo decir El de Gamecube está hecho Lo hice el año pasado Y el de Nintendo 64 También tengo que hacerlo Ese sí que va a ser difícil de hacer Si tú te encuentras Que Super Nintendo Y Nintendo 64 Son mi infancia ¿Sabes? Entonces es Es complicado ¿No? Cuando juegas ya Con la nostalgia A la hora de hacer un top No No estaría ni un Okuni En el top Si el remake de 3DS Que sacaron Se vendió Pocas unidades El de Advance Lo hice también Este año pasado Hice el de Gamecube Y el de Gameboy Advance Hice los dos Y este año Haré el de Nintendo DS Y seguramente El de algún otro sistema Lo que no sé Es cuál Igual Dreamcast Me apetece también ¿Esto cómo va? Lo de las puertas estas Tú Yo me estoy rayando ya El de Advance Fue complicado de hacer Fue complicado de hacer Me costó Me costó elegir los juegos Se me quedaba fuera Muchas joyas Tío Dos cosas ¿Qué pasa DaVincho? Primero Un buen saludo A ti también Y muchos éxitos Dos Si te escribo por Discord Para regalar una aquí La sortida es válido O mejor por otro Si Por Discord no Escribe por Twitter Por MD de Twitter Si no te lo tengo abierto Ponme un tweet Y te lo abro Porque Yo el Discord Me da una pereza Vale Usted gana Si Yo funciono Básicamente por Twitter Luego ya Whatsapp Telegram Para mí eso es bueno Sobre todo Twitter Para este tipo de cosas Que no Que pares Deja de echarme tu chel En la cara No sé si meterme por aquí O continuar Si Hotel Dusk Hotel Dusk Gracias a ti Que leche Gracias Gracias a ti 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 Me encantan los castillos Tío Los peces Los peces lanzan chele Son muy pesados Lanzan chele Y efectivamente Son muy pesados Ven aquí No puedo hacer nada aquí Solo coger estas monedas rojas Y ya está Pues nada Nos vamos ¿Qué pasa? Gaby ¿Cómo estás? Hola Kevin ¿Qué tal? Que vienen los reyes ¿Qué os van a traer los reyes? ¿Habéis pedido algo? ¿Os habéis autorregalado algo? Más bien Porque ya a estas edades Se piden pocas cosas Yo no he pedido nada Macho No he pedido nada Nada a nadie Me he portado mal todo el año Así que No contaba con ello ¿El God of War para PC? Pues mira Ni tan mal ¿Sabes? Qué juegazo tío Airy y yo El Kirby pincel arco iris El pincel arco iris El de Wii U Dices ¿No? Sí Sí Porque el otro es Power Paint Brush Y Power Paint Brush ¡Ostras! En toda la cara En todo el Gepeto Joder Ahora es un juego jodido Que te cagas Completarlo al 100% El pincel arco iris Es un reto que flipas ¿Eh? Judgment Di que sí ahí Kevin Tú sí que sabes Ya vino Papá Noel Autorregalos poco Tampoco me he autorregalado Mucho estas navidades Con tanta oferta En el Black Friday cayeron A mí me cayeron El Black Friday Claro Párate El Mario Kart Live Home Circuit Que lo robaron Va chaval Mi hermano se lo pilló Estuvimos jugando Es la caña O sea es súper divertida Esa mierda Ahora me arrepiento De no haberme lo comprado ¿Sabes? Porque después de probarlo Con mi hermano Y de estar dándole caña Te puedo asegurar Que es la hostia divertido El Mario Kart Súper divertido Ojalá hubiese tenido Yo eso de pequeño Tu mejor juego de la Wii U Van en los celda Bayoneta 2 Mejor juego de Wii U Es Bayoneta 2 Este jefe es el de la rana Puede ser Este castillo ¿Qué pasa Mezodan? ¿Cómo estás? ¿El que tiene pinta? ¿Qué pasa? Joder No lo hago fuera ¿Sabes? ¿Este juego En la consola virtual De 3D? Pues no lo sé La verdad que no lo sé Si está en la consola virtual De 3DS Ahí os quedáis Estoy en el tercero Sí, en el primer castillo Del tercer mundo Vamos bien Uy, ranica Para mí Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Qué rico Creo que sí Que es el de la rana Este Este jefe me encanta Tío Sí es Sí, sí es Sí Este jefe es genial Es que lo mejor De este juego Son los jefes Es que son muy buenos El de 3DS Me gustó Pero Bueno Se me hizo un poco flojillo A mí es que en 3DS Hubo muchos juegos Que me decepcionaron Un montón Yo soy Silent New Jersey Island Yo soy New Island Bueno El que me decepcionó muchísimo Fue el New Super Mario Bros 2 Yo siempre diré Que me parece un mierdaco de juego Yo soy Indian Pero no sé si el de la rana No sé si el de la rana Y no sé si el de la rana Y no sé si el de la rana a mario vienen se meten dentro del estómago de la rana los koopas o como a esto pero tira 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 pero pero para papá pero pero papá el triforce heroes me parece el celda más flojo tío entiendo que a ver pues lo que es vale me gusta lo disfruté y tal pero tiene muchas cosas que no me gustaron no sé por qué lo decidieron hacer canon me pareció una cagada hacerlo canon los personajes no no me molaron mucho el sistema de progresión era muy lento para conseguir los disfraces los trajes tenías que farmear muchísimo completarlo al 100% era repetir cuatro veces cada nivel y podrás encontrar a poca gente dispuesta algo así y jugándolo solo era un desastre completamente ahora el diseño de los niveles era la hostia de original y es verdad que se disfruta mucho jugándolo con gente que le gusta y que juega bien se disfruta un montón pero es que tiene muchas cosas que tal entonces tienes los remakes de la saga mario luigi tienes el remake del primero y del tercero concretamente se saltaron en el partner sin time el segundo no sé por qué tío para 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 yo joe que pesadilla dio por favor esténse quietos esténse quietos por favor se lo pido con clic es que es que da igual mirad te trago y ya está tío adiós você me viene una bola de pincho. Dame cosas. Que ritmillo, por favor. Sorry, bro. No, ¿por qué? Vale, ahí está. Este es el típico nivel en el que me cuesta leeros. Bueno, hacer la Link Between Worlds es una maldita obra maestra. Y de hecho, en marzo lo vamos a jugar aquí en el canal. Ahora mismo que no lo tengo yo a mi... A mi disposición. Bueno, podría mirar a ver si tengo... Igual está más efectivo, ¿sabes? Si tengo la caja de 3DS a mano. ¿Sabes? Es que creo que la caja de 3DS fue de las últimas que traje y creo que no la subí al hueco, tío. Y puede que esté metida en el garaje y lo mismo ahí haciendo un poco de malabares la puedo conseguir. Pero no sé, tío. Tendría que mirar. Cualquiera se mete ahí. 3DS con capturadora. ¿Me la dejó Kukos? Sí. Kukos tiene una y me la prestó. Para jugar a Samurritans. Y luego la gente no ha querido que juegue a Samurritans. ¿Cómo es la gente? ¿Sabes cuál molaría también? Podría estar interesante. Bueno, no lo sé. Igual para una partida. Igual no el juego entero. No sé si molaría el juego entero, ¿no? El Mario 3D Land, tío. De 3DS. Un nuevo Zelda en 2D. Nuevo Zelda, dices. Claro, tú como el... Vale, vale. Te entiendo. Sí. Que no sea como el Link's Awakening, ¿no? O los oracles que se rumorean y tal. No, no. Como Alimiting Worlds, vaya. Yo creo que sí, que acabará pasando. ¿Y ese huevo? Ah, vale. Ok. Venga, va. Que me vengo arriba. Me vengo muy arriba yo solo. Hostia, Carlos. Muchas gracias. No he dicho nada. Estoy en mi planeta, tío. Que es exclusivo de 3DS. ¿Qué? ¿Cómo? Hombre, también me gustaría traer el Ocarina, ¿eh? Yo aprovecharía para traer el Ocarina. Que nunca he traído serie de Ocarina. Y es uno de los juegos más importantes de mi vida, tío. Yo aprovecharía para traer el Ocarina también. La versión de 3DS. Que es muy buena versión. Poco se habla de lo buena versión que es. La de 3DS. Así que, sí. Voy a ver si consigo la caja de los juegos de 3DS. Voy a ver si está a mano. Que eso es lo primero que tengo que averiguar. Así no tengo que molestar a nadie. No tengo que molestar a Adri. Ya, es que si hubiese llegado a saber que iba a poder dejarme, Kukos, la capturadora, tío. Ni hubiese guardado los juegos de 3DS aquí. Ahí te quedas. Que ser más puñetero, ¿no? Todo para coger una par de moneditas rojas. Que como bien sabéis... Cuando te falla el salto en el último segundo, ¿eh? A ver... Ahí está. Al límite. Sí, sí. Se ha atrascado muy fuerte. Yo me daba por muerto ya. Pensé que no iba a llegar, tío. Pero llegué. Llegué. Cuando nadie creyó en mí. ¿Cómo se activa esto? Seguro que es por aquí. Seguro. Sí. Ah, está aquí. Ok. ¿Es para nada? ¿En serio? ¿No vale para nada? ¿Sólo para monedas normales? Pues fuck you. Sabes lo que te digo. Vámonos. Final del nivel. Yo aquí alargándolo. Tomo cosas. Cosas de Twitch. ¿Qué pasa, Raúl? Muchas gracias. ¡Yuhu! Para mí la versión de 3DS de Ocarina es la mejor de todas. Es que es muy buena, tío. Es muy buena versión. La, 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 la. Match. Vale, esto es el de hacer parejas. Así que decidme. Ah, bueno. Si te lo muestran. Entonces no me digáis nada. Si te lo muestran. y no no ni no ni no ni no no pero y este era este oeste era uno de estos dos su tira dira 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 papá 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 qué cabeza tengo qué cabeza tengo como un melón ahí que la que no era yo quería darle la izquierda me he ido le da sin querer va pues no sé cuál es el huevo supongo que es este nada mierda qué cagada tengo otro intento ok qué cagada y luego me van a dar todo esto que puedeasst un fx ya lo dan lo ponen detrás el que ponen un juego se empieza a ser caro y cotizado cuando cex lo pone detrás del mostrador el temido mostrador este nivel era un guiño a sonic rollo un guiño a la enemesja экранes En amistad. The Cave of Harry Hedgehog. El Mayoras. Si Zex lo pone detrás del mostrador, estamos jodidos. Ah, qué gracia. Ay, Zex, hijo mío. Lo que eras tú y en lo que se ha quedado el Zex. Me cago en la puta. He cogido esta, no se me ha olvidado. Me la llevo siempre. Es que yo creo que el Ocarina ha vendido mucho más que el Mayoras en 3DS. Buah, los ericitos, chico. Ay, ya no puedo volver, hijo puta. What a son of a bitch. El Mayoras de locos. El Ocarina no sube. Acabará subiendo. Acabará subiendo, Ocarina. Guau, con toda la cara tú. Ta, ta, ta. ¡Tirari! ¿Qué me contáis por aquí, eh, Ocarina? Lo saques donde lo saques. Vende. Sí. Eso es así. Voy a tirar la piedra esa. No sé. Pa' por si, ¿sabes? Son de esos juegos que nunca te cansas. ¿El Ocarina o el Yoshi? Los dos. No da igual. Es aplicable. ¿Veis? He hecho bien. En game 3DS, yo las últimas veces que he ido, no me he encontrado absolutamente nada. Absolutely nothing. Absolutely nothing. Ostras, es un topo. Es un topo. Es un topo. Topo, Tama. ¿Cómo se llama la madre del topo? No sé, man, qué bueno. Nuestro trasladador de juegos favorito. Pero que cuando estoy solo también lo hago, ¿sabes? Abajo, abajo, abajo. Eso es. Pa, pa, pa. O sea, ¿y pa' dónde vas, tío? Empezó a subir a mediados del año pasado, lo cual empezó a subir... Ah, el Samus Returns. Cuando anunciaron el... El Dread, tío. Bueno, fue a anunciar el Dread y a la semana siguiente había subido de 20 a 60 pavos. ¡Uh! ¡Bueno! ¡Escaleras! Samus Returns lo compré de salida, hombre, tú verás. Había que comprarlo de salida. Había que comprarlo de salida, ese juego. Qué maravilla de juego, por favor. ¿Cómo puede ser tan bueno el Samus Returns, tío? ¿Cómo puede ser tan bueno ese juego? Que venga un científico y me lo explique. Un científico, pero con número. 100 en número, 100 y luego tífico. Quiero uno de esos que venga y me explique por qué. Eh, tú, ¿esto cómo va? Supone que hay un este secreto por aquí o algo así. Pues ahí te quedas, para unas putas monedas. Hostia, Jorge, gracias. Tres mesacos. Muchas gracias. Pues llévate esta. Ahí, ahí. Científico, Tamax, eso es. Científico. A mí me sorprende que Nintendo Dier ha visto bueno a Dredd. Porque tengo entendido que las ventas de Samus Returns no fueron muy allá. No sé. Tengo entendido que Samus Returns ha vendido alrededor de medio millón. Eso es satisfactorio. O sea, ten en cuenta que Fire Emblem Awakening... ...revivió con incluso menos ventas. O sea, revivió la franquicia con incluso menos ventas, ¿sabes? Creo que eso es satisfactorio. Debe ser que el coste de producción de Samus Returns no fue muy alto. Por eso han contratado a un estudio de un país tercermundista como España, ¿sabes? Otra cosa no lo entiendo. Madre mía, qué talentos hay. Ahí en Mercuristime, ¿eh? Me cago en la puta, tío. Me cago en la leche, Merche. Tú, mono, ven aquí. Devuélveme a mi bebé. ¿Qué hacen con él? Le han bocado sal agua. ¡Te mato! ¡Tararán! ¡Ojo! Hola. Sabía yo. Aquí, aquí, aquí. Corre, corre. No te rías de su desgracia. ¿Cómo que no? Me río. Y mucho, además. No tengo la Nintendo Switch, pero me preocupa que el Metroid empiece a escasear. ¿Crees? A ver, si te lo vas a acabar comprando en un futuro, sí, cómpratelo. De hecho, en Amazon ahora mismo el Metroid 3 no lo puedes conseguir a precio de salida. Está a 70 pavos, una cosa así. Ahí va, no. Los amigos también. Los amigos no tengo ni idea, tío. Los amigos del Dread no sé cómo están. Hasta donde yo sé, la gente puede encontrarlos más o menos sin problema. Tío, el Fire Emblem que creo que va a costar un dineral es el Fate, pero la versión de la edición coleccionista de Fire Emblem Fates que venía con un cartucho donde venían los dos juegos y ese tercero que solo venía ahí o que se podía descargar digital. Creo que esa versión de Fire Emblem Fates va a valer un dineral en el futuro. ¡Joe! ¡DAME MIS COSAS! Han subido una barbaridad los amigos. Bueno, era de esperar. El Shin Megami Tensei V también, ¿no? Está out total, ¿no? Una pena, tío. Es el más vendido de la saga, tío, el 5. Ha vendido 800.000 unidades y ya es el más vendido. Me da un poco de pena, tío, que venda tan poquito la saga. Claro, yo también soy culpable, quiero decir, yo es el segundo juego de la saga que me compro. Qué pena, tío, tío, porque es muy buena. ¡Ay, que me la lías! ¡Que me la lías! ¡Campeoncito! 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 Sí, ¿no? Uf, pinta mal esto, ¿eh? Voy a hacer una cosa, lo loco. No No sé por qué, pero están empezando a escasear los juegos de Switch Que ya tienen un tiempo, como el Let's Go Bueno, es normal, ten en cuenta que el coleccionismo está afectando ya El tema de la especulación, el coleccionismo y todo esto Ya no espera una generación o dos para aparecer Está pasando directamente en esta misma generación Porque la gente ya sabe que acaba pasando Entonces, con esa predisposición, pues acaba pasando con los juegos actuales ¿Sabes? Entendible ¿Hasta cuándo creen que Nintendo sigue creado con el tema de los Amiibos? Es que, sinceramente, me parece guay, ¿sabes? Porque me gustan las figuras Pero como producto tal, Amiibos, de que me vas a dar algo Que me ofrezcas algo guay No, me parecen una cagada los Amiibos Es que no sé, no dan nada Y cada vez que dan algo interesante la gente se queja, ¿sabes? Es como, pues entonces, ¿para qué sirven? ¿Sabes? ¿Tienes pensado realizar un podcast ahora pronto? ¿Un podcast? ¿Cómo? ¿Qué? Tengo, tengo claro ahora En GTM empezamos ahora, después de Reyes Que es mañana No sé, empezaremos esta semana El jueves grabaré No lo sé Esta semana empezaremos ya otra vez La temporada GTM Restart ¡Aaah! Pero... ¿Y cómo paso para allá? ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Qué mal rollo! ¡Uf! ¡Qué mal lo he pasado! ¡La llave! ¡Oh! ¡Vale! Gravity Rush Yo Gravity Rush Lo advertí Vale, ya sabemos cómo va esto Hay uno que... Que tiene las... Las cosas Y ya está Así que es petar al azar Y tener suerte en la vida Yo como no tengo suerte en nada Pues ya está Tan, 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 tan Jódete Tototón, taco Yo he ganado Y tú no Jódete Imbécil de mierda Que me he llevado el premio Y tú te quedas ahí Con esa cara De pringao Perón Ya paro Lo siento Me disculpo formalmente Ante... ¡Ah! Lo que acaba de pasar aquí ¡Ah! ¡Dios! Ahí acabo de leer un mucho texto ¡Ah! ¡Que no! Para Echa el freno ¡Uf! Too much tension Dan, te voy a contar algo curioso Que me ha pasado en un sueño Tiene que ver contigo Espero que no El otro día soñé Que estaba viendo En un directo de Twitch Y en mitad del directo Empezaba a temblar tu cámara Y acto seguido tu habitación Tú te alarmas Evidentemente Mientras las luces De tu cuarto Empiezan a parpadear Parece un terremoto El cual parece Que va más Que va más Tú saltas de la silla Porque el techo Empieza a derrumbarse Junto a las estanterías Y todo en general ¡Qué bien! ¡Qué bonito es! Ojalá todos tus sueños Se hagan real ¡Linda! Madre mía No me voy a dejar en paz El parguelas este, ¿no? Ya está Ahí lo tienes Te vas corriendo Fuera de la ciudad Y subes a una colina Al llegar a la cima Miras a la ciudad de lejos Y ves como Lo que ocurría No era un terremoto Eran unos enormes monstruos Tipo Kaiju Destruyéndolo todo a su paso En ese momento Tu asombro y miedo Era impresionante Acto seguido Uno de esos monstruos Te ve en la lejanía Y se acerca a ti Y tú te quedas paralizado Mientras enfocas La webcam El monstruo Pero Tío, yo sueño Que se me caen los dientes Que Que ¿Sabes? No sé Cosas así Sueño que soy feliz Cosas de esas Por leer Que me dejáis en paz Este nivel no es para estar leyendo ¡No! Ay, Dios mío Yo a veces Porque me he pasado Me he pasado De que me he interesado Algunos Y ya era demasiado tarde A mí me ha pasado muchas veces Pero es que es normal Vamos a ver si se repite la suerte ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¿Qué pasa, Choco? ¿Cómo estás? Paso de todos 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 ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó? Joder, qué difícil es darle a ese maldito Y todo para esa castaña Para unas estrechas de mierda Buah, hay una en medio Mira, tío Paso de todo Me voy A tomar por saco El tornado trajimos de importación y ni me acuerdo cuándo lo conseguí porque la infiltración y la devolución de mi país, los premios se fueron al MIR ¿Qué? Estaría bien, señor, que se sentiría a conocer a Dan Uff Hay una especie de repulsión y asco es una mezcla muy extraña de sentimientos y emociones He visto antes que buscabas 100 megamit en 65 Ragnar para acercarte a tu mediamar más cercano Tu mediamar más cercana Aquí haciendo de relaciones Qué grande Hombre, seguro que lo encuentras En tiendas físicas seguro que está todavía La cara que pone de ¡Me ha pegado! ¡Ah, que me ha pegado! ¡Ah, que me ha pegado! ¡Ay, que me ha dado! ¡Ah! Vete, vete Vete, vete aquí ¡Ah, los Ravis! Me encantan Raven Ravis Raven Se llama, ¿no? Ravis Raven No sé, por aquí Por aquí Está hablando del seno 2 El torna Ah, ok Sí, el torna a día de hoy ¡Pu! Si yo me lo compré hace años y ya era difícil de encontrar ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué reflejo, chaval! ¡Ninja! Tico, 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 tico Tico, tico, tico Tico, tico, tico Guay ¡Mira, una florecilla! Hubo mucha inflación y evaluación en el país donde vivo Pues sí Fue un juego que desapareció bastante rápido porque como era una expansión tampoco era habitual que Nintendo vendiese ese tipo de productos en formato físico, ¿sabes? ¿Esas son monedas rojas? No lo tengo claro Sí Qué vergüenza la tirada del Shin Megami Tensi 5 ¿De verdad pensaban que no iban a vender después de Persona 5? Pues, eh... Obviamente, sí ¡Ahí va! ¡No! ¡Qué leches! ¡Mario! 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 Tengo miedo, ¿sabes? No miedo Tengo pánico ahora mismo Ah, y eso me gusta No, 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 no me gusta No me gusta He cambiado de idea ¡Mario! ¿Pero quieres coger el... ¡Checopotointo! ¡Joder! ¡Mario! Estaba claro, tío Estaba claro He empezado a recibir... No he cogido el checkpoint que es lo peor de todo, ¿verdad? No he cogido el checkpoint, ¿a que no? Genial Muy bien Podría haber utilizado los puntos que tengo objetos Sabes, tío Dame, dame, dame cosas 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 No, no, no Harías una obra maestra nunca hubieses existido ¿Qué? A ver, Dan Harías que una obra maestra nunca hubiese existido a cambio de poder hacer que exista el juego que quieras con muchas ganas Claro Cogería un juego que no sea una obra maestra para mí Que sea una obra maestra para otros Y ya está Y me quedo tan ancho ¿Sabes? ¡Ja, ja, ja! Y pediría el remake de Super Metroid pero con con la jugabilidad perspectiva y mecánicas prime Eso es lo que yo pediría o Gravity Rush 3 Una cuestión complicada ¿Eh? ¡Pah! ¿Que por qué Mario es chiquito? Porque es un bebé aquí Mario Mario es un bebito Esto es el primer juego de la cronología ¡Ay, no! No quiero ir por aquí ¡No, no, 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 no! ¿Qué juego eliminaría? Es la pregunta El Half-Life 2 Que tengo un trauma con él como bien sabéis Ahora mismo hay gente suscribiéndose en el canal Los FIFA Pero hemos dicho obra maestra ¡No, no, 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 no! Dispara Disparame cosas ¿Puedo cogerlo? ¿Me dejas? ¿Me dejas que lo coja? Jódete No empecemos No empecemos que me ponga nervioso y no queremos que me ponga nervioso Bueno, tú te vas a quedar ahí yo creo ¡Ja! Camino secreto Buah, chaval Estoy jodidísimo No tengo huevos Quita 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 Gracias Vale, perfecto Vámonos Podemos ir despidiéndonos de nuestros recuerdos de Age of Empires Pues también También, también, también Me están vacilando Mario ¿Cómo va esto? ¡No, jo, 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 jo! Chaval, no puedo Me están poniendo los nervios entre unas cosas y otras Me faltan huevos ¡No! Ya está Se acabó Se acabó ¡Madre mía! ¡Desaparece! ¡Desaparece! ¡Uf! ¡Qué nervioso me pone! ¡Por Dios! ¡Tiro tam! ¡Tiro tirota! ¡No puede ser verdad, tío! ¡No, no, no, no! Vale, vale Con calma Con calma Vamos a ponernos calma Vamos a ponernos Vamos a ver ¿Qué tal, Anderson? ¿Qué pasa? Hermoso A tu casa Yo no tengo huevos para esto Pero tengo esto de aquí Voy a empezar a utilizar los objetos, ¿sabes? Te digo yo que para algo los tengo Gracias, Adri Yo también te quiero Un besazo Me faltan huevos Todo era para esta mierda ¿Sabes? ¡Ah! ¡Otra vez no! ¡Otra vez no, por favor! No quiero volver a saber nada de ti Es que requieres de mí todos los huevos que tengo, chaval ¡Curre, curre, 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 curre! El Joshy Story me encanta, tío Siempre me gusta un montón Pero es un juego un poco incomprendido en verdad Madre mía, tío Mario o te callas o ya es que no sé lo que voy a hacer ya, ¿eh? Todos los huevos, tío ¿Tengo más huevos? No tengo más huevos Bueno Para cargarme una puta planta ¿Sabes? Ven, da un pasito Échale huevos al asunto No te creo, tío Pero estos caminos en los que no hay no hay huevos, tío y te los requieren para todo ¿Cómo va esto, tío? Hay más de un comentario de este stream refiriéndose a los huevos que da para un out of context bien guapo Es lo que hay Es lo que hay Venimos a crear magia y lo hemos hecho Con dos cuyons ¿Ya? Sorry, bro Era para coger esta plantica Qué bien Ha sido genial Me ha gustado mucho ¿Quieres, por favor entrar de una maldita vez? Te dan por saco No quiero tus malditas cosas No No me he pasado en Home Heroes 3 desgraciadamente Por cierto hay una forma de cargarse a este jefe antes de tiempo Yo nunca lo he hecho pero lo he visto Es rollo desde aquí Nah, no me va a salir Ahí va, mierda Joder Es más cerca Podemos hacer una cosa Espérate ¿Cómo era esto? Así 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 Guardar partida Podemos probarlo A ver Hay que enchufarle simplemente Lo cual es difícil Es difícil pero se puede hacer Guardar partida Sobreescribir Sí Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Está guapo como curiosidad esto, tío Más bajito Vale, vale, vale ¿Puedo hacer doble? Ya está Pues eso Yo creo que lo más fácil Ya está Sí De una, ¿sabes? En vez de intentar hacer dos De una y fuera Oh my No hagas trampas Ya está, tío It happens Nunca la había hecho esta Está curioso Está guay Está divertido Pues nada Mundo terminado Nos vamos al Mundo 4 Dejad Anderson Tranquilo Mira, ves ese Ves ese castillete Que tiene como Protuberancias Mira lo que le pasa Mira, mira, mira Mira, mira Pan Pim Hostia, tío Me he dejado el café a medias A estar a puto helado Ya no lo quiero Stars Notáis la que he añadido Te acompaño un rato Que tengo que trabajar Para hacer Ay, Dios mío Nada, Anderson, tío Tú mandas, colega Yo te quiero Te pasas un minuto Diez o ninguno Te quiero igual Ah, este nivel Me gustaba Mira los Goombas ¿Has visto? A tu casa Y además Qué tranquilidad sientes ¿Sabes? Después del nivel Este del castillo Que ha sido horrible Paga lleno de muchas cosas Por todos lados Por cierto Creo que en este nivel Había para hacer No sé si era en este Puede ser Para hacer 99 vidas Puede ser Creo que era en este Ahora os digo Sí Me suena que era aquí De hecho Me suena que era aquí De hecho ¡Hala! ¡Qué puto! Vale, pero primero Habría que llenar El Los huevos Para que no salgan Más Saiyajs, tío Esto lo hace Ayo de pequeño También Vale, creo que ya está Vale, vamos a por Un Koopa Creo que era así, eh Estoy casi convencido De que Era así Pero lanzándola Para el otro lado ¿Cómo era? No ¿Cómo era esto, tío? ¿Qué va, tío? ¿Cómo era esto? ¿Contra la otra tubería? ¿Contra esta de aquí? A ver Voy a probar Bueno Puedo hacer así Así Yo creo recordar Que era aquí Igual es que no era En este nivel Ah, espérate Cállate A ver si no era Haciendo esto Si no que era Cállate Igual era haciendo esto No Igual era matando A los colegas Y ya está Me encantaría Un nuevo juego de Yoshi Tengo hype Por el nuevo Kirby En 3D Un nuevo juego de Yoshi Llegará tarde o temprano Es una franquicia Que Nintendo nunca ha abandonado Por suerte Por suerte Vale Vuelvo A por otro Y ya está Igual era simplemente Matando a los A los Sai Guys De la tubería Puede ser Porque parece Que no era Con lo del salto Así puede ser Sí Era así Era así Era así Era así Sí Sí El 100% De los juegos De Yoshi Es Telita Son complicados De cojones Todos Sin excepción Me gusta La saga Soul River Sí Me gusta Pero a quien le gusta Mucho mucho Es a Kukos A Kukos le flipa Le flipa Tío Pues así era Así Así era Pues esto lo descubrí De pequeño Yo tío No sé cómo llegaría A esta conclusión Seguramente por error Dale celda Dale Pásame la trifuerza Que tengo hambre Tengo una botella De sobra grande Que me están esperando Que me están esperando Que me están esperando las prietas En Gerudo Valley Que grande tío Ok Me los como a todos Yo la primera vez que vi al sin cara Del viaje de Chihiro Pensé en un Saigai Tío Estoy enfermo Para dar Para dar Para dar Para dar Para No Que pasa Mousekir Como estás tú Yo bien Yo bien Y tú Llegas más temprano De lo que esperaba Llegué Ah llegaste ¿Qué hora es? Las ocho y media ya No nos va a dar tiempo Bueno sí Si nos va a dar tiempo Sí Hace falta Estamos hasta las diez Y ya está Dos mundos por día Y punto Que solo he hecho cuatro miniaturas Y no No pienso volver A hacer la miniatura Ni de coña Que mal rollo Si pillas aquí Uno de estos palmas No creo que sobrevivas Si tocas uno de estos Eh Hola Te he saltado encima Ninja chaval Ninja 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 Lo Hostia Que guapo El male gif De Ganondorf Dale Dale Que guapo Tío Como mola Si Era Lanzando la La concha La concha a tu madre Había que lanzarla Y que rebotase Entre las tuberías Y que fuese matando A los side guys Que van saliendo De la tubería No era saltando En la esta Tío Nos hemos rayado Nos hemos confundido Con otros Mario Claro Ahora Ahora claro Manco Ahora Claro A toro pasado Todos somos mancos No Adri Eh Eh Mira porque te quiero Y te aprecio Si no iba ahora mismo Y te hago un beso En la frente El beso De la muerte El Mario 128 El Mario 128 Acabo siendo El Pikmin ¿Vamos? Ninja Pues ya está Esto ha sido dale hoy estoy leado y no me puedo pasar por tu canal subiste ojito pestañita sí, 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 por supuesto sí, sí la verdad es que pintan muy bien las UR, tío, tienen todo lo que tienen que tener 4K 120 Hz OLED va, decidme, vosotros mandáis arriba izquierda, arriba derecha abajo izquierda, abajo derecha, arriba centro abajo centro ¿qué le he pedido a los reyes? nada, tío abajo a la izquierda arriba España Anderson pasa si Anderson sale mal sale mal tengo ganas de que llegue el nivel ¿qué castillo era? el que te perseguía un chomp cadenas ahí, papapapapa, ibas ahí petando el camino eso estaba guapo, tío yo tengo hype también pero me preocupa un montón el precio, tío me preocupa un montón lo que vaya a costar como cuesten 500 pavos se las va a comprar su padre, ¿sabes? no se las va a comprar ni Dios por ese precio no se las compraría nadie, yo creo ah, alguien sí, pero ya me entiendes ¡mierda! ¡no! ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? me llevo la concha a tu madre es que 400 me sigue pareciendo caro o sea, quiero decir, yo el precio no lo vería mal quiero decir, si es que el producto me parece la polla todo lo que ofrece pero sigue siendo mucho dinero para un producto que encima necesitas una Playstation que ya cuesta 500, ¿sabes? para mí es para siempre tiforraísimo montar el... le memes ok ¿hola? ¡ah! ¿por qué no llegas? para mí para siempre para mí para siempre para mí para siempre para mí para siempre wow, pena, tío no ¿y esto? ¿esto qué? ¿me voy y mi planeta me necesita? como que ha temblado algo tres veces no sé, tío era un Pou pues ya es tarde, ¿no? hubiesen muerto todos ¡ah! ¡adius! ¡adius! ya cruzará que a Dragon ¡adius! estoy intentando ¡ah! mierda, esa era roja y esa también era roja ¡jajajaja! ¡jajaja! y esa también es roja ¡jajajaja! ok era un Pou la canción era Muffly tiene sueño y Muffly está dormido ¿qué coño? ten en cuenta que la consola sin disco cuesta 400 que cuesta en periférico más que la consola sería kafkiano bueno las VR costaron eso en su día costaron lo mismo que ¡ay! mierda ¿verdad o no verdad? costaron lo mismo ¡ay! mierda que había una esta en el otro lado que la aplíe 4 tío ¿qué pasa? ¿qué he hecho ahora? ¿por qué me llaman banco? ¿qué he hecho ahora? ¿qué he hecho ahora? toma tiro la flor ah bueno ok perdón mis disculpas mira fíjate en esto chaval jajajaja liola jajajaja y me he saltado muy tarde ay dios mío ¿puedo volver a entrar? jajajajaja adiós ah pero no me dan la hueva jajajaja ha sido buena ha sido buena no os quejéis que os estoy regalando momentos de risa eso no lo hace todo el mundo ya no subo otra vez de nuevo pues nada a no ser vamos a hacerlo voy a coger esa maldita llave lo voy a hacer voy a coger la llave no creéis en mí voy a coger la llave creéis que os estoy mintiendo pero pienso coger esa puta llave voy a esperar para hacerlo bien para no hacer el gilipollas yo cuando me propongo algo lo hago como cuando me propuse hacer rollo padre de familia molaría hacer sketches y meterlos en medio de los directos buah si encima es para fallar no lees no no necesito huevos que lástima que ah si esto es la patata caliente podría fallar y ya está y esperarme a que sabes a que esto estuviese ya ahí prácticamente todo el pescado vendido y ya está pero no tenías que tener 10 chorrocientas filtraciones sobre posibles títulos que nintendo tiene este año por mensaje privado no ay perdón que va tío sería mejor que sony hace un sistema tipo oculus quest en vez de un periférico para playstation 5 o sea te refieres que las hiciese independientes que no fuesen para play 5 sino que hiciese unas gafas de realidad virtual pues hombre hombre sabes no he podido hacer nada claro obviamente no tienen que hacer un producto para su sistema y del que ellos saquen beneficio siempre que trolazo tío no puedes hacer trolazo había una moneda roja bueno es igual tío es que me la suda mazo si es que me da igual todo me la he jugado mazo ¿no? ahora que lo pienso joder que instantáneo la moneda roja la moneda roja bueno vale ok me sirve de chorra tengo que hacer un que tengo que silenciar el audio de escritorio si no ponía mi mi sonido de victoria si pongo el audio de escritorio se duplica el audio del juego este nivel es el que mola vaya por dios tampoco puedo poner el pollo batista pollo batista pollo batista pollo batista vale perdón ay que bonico los globos por favor que bonico los globos los globos que bonico los globos me encantan los globos los bonicos los globos los globos son bonicos que bonicos que bonicos ay que bonicos los globos hostia a esto se le llama muerte chaval hostia hostia los globitos son un poco cabrones ¿no? va a morir llevas mucho sin morir deberías morir ya otra vez paso de las monedas es más paso del casino dame cosas ¿qué ha sido eso? uso un intento de qué shut up para que te diga mis cosas hay gente que tiene puesto eso nooo al palo hay la moneda roja si entiendo porque estoy viendo que se puede llegar a dar de nuevo un tiro en el pie porque no venderlo como sistema aparte de playstation o la vita es demasiado dinero para el consumidor y eso significa menos ventas yo imagino que lo habrán estudiado que no son idiotas sabes es como decir que a ver que si la la xbox permite jugar a juegos de playstation sabes porque es que es exactamente lo mismo porque claro podrían vender más xbox y los juegos de playstation también se pudiesen jugar en xbox pero claro no 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 se pone ahí como a regurgitar empiezan como los gatetes cuando van a echar la pota lo supuse no tengo huevos pero puedo tirarle la concha a su madre ¿no? si puedo vale no para un poco estás algo oxidado por las plataformas no me digas eso Anderson que me ofendes me haces daño en el corazón sigo diciéndote que pruebes a hacer un directo y a jugar en directo y me lo cuentas luego ¿ves? te pasan cosas como esta tírame otro tírame otro tírame otro gracias 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 joder colega los odio odio las planticas estas nada no había otra no había más cujones veremos quien manquea más ahora es un proazo ahí jugando en la élite streameando mientras uy esto es lo del globeter esto era divertido abro es que divertido ops cuantas mecánicas guays que tenía este juego eran demasiadas ostras pues estamos muertos chavales esto que significa estaba ahí al final ¿a que sí? ¿a que estaba ahí al final? el estrés si no ayuda oye 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 ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué? ah vale porque me están bombardeando en plan segunda guerra mundial ¿sabes? ahora me entero de que tienes Twitch estoy fatal no pasa nada vikingo rockero hostia que nombraco chaval tú molas solo por el nombre ya sé que molas no porque estamos hablando de sistemas Playstation yo me refiero a una Playstation VR separada de Playstation pero entonces no sería Playstation VR sería un periférico VR de Sony sin nada que ver con Playstation y Playstation está lanzando un periférico VR para su Playstation ¿o qué? ¿o no? me he vuelto yo loco claro si fuesen a perder dinero en el desarrollo obviamente no lo desarrollarían es que ese es el principio base ¿no? bien chomp cadenas son lo mejor tío de los Yoshi's Island no sé por qué me gustan tanto tío los chomp cadenas en los Yoshi's Island con The Witcher sed buenos somos somos buenos ¡ah! joder que estaba leyendo el chat dame tregua pero es que nadie piensa en los niños maldito bicho me he tropezado con él tío el enemigo más no sé si adorable es la palabra te lo digo en serio dan ahí como una especie de son como entre kawaii y mal rollo absoluto ¿sabes? que viene joder colega otra vez no otra vez exactamente igual no rompete los dientes ahí oh que ha pasado oh pobrecico que penica creo que es el enemigo más adorable perdón eso ya lo he oído siendo vikingo y rockero de toda la vida pues vikingo rockero pero no a ver ofréceme cosas escalera ¿no? o qué muy bien muy guay muy bonita ¿se llevó esta? o se le... castillo ah este era el castillo metroidvania tío había que encontrar cuatro llaves creo ¿no? o algo así yo hice un nivel de super mario maker del primero rollo metroidvania super inspirado en este nivel tío joder ¿en serio tío? vamos copia no 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 quiero decir que lo que hice fue tener que encontrar eso pues zonas no eran llaves sino power ups que te permitiesen acceder a cada zona y así como aquí pone una temática que hay un enemigo entre los cuadritos yo hice algo algo parecido puse el power up que necesitabas para pasar por esa zona ahí es donde residía la inspiración básicamente o sea en realidad está inspirado en metroid vaya vamos a ver como es lógico joder tío es que sois muy toca pelotas tío hola Lizzie acabo de ver los reyes a los reyes la cabalgata dices te han contado algo te han chivado lo que te van a regalar los reyes has hablado con Melchor con Gaspar con Baltasar con quien has hablado ese no con Felipe llave una nevera me han chivado una nevera con la forma oh en serio wow como mola yo quiero esa mierda tío creo que lo mejor es primero pillar las llaves a lo mejor ya me la tengo que comprar tarde o temprano porque va a caer porque va a caer no se para donde tirar tío ahí va ahí va que ha sido eso penalti chaval pero se ha teletransportado de la plataforma al suelo hijo mío tío esto cuenta como que no he conseguido ninguna llave Hostia, sois muy cabrones La gente, perdonadme Los que nunca han muerto en un videojuego Nunca han muerto Para, para Y no es mejor Pero no hay checkpoint No, esto no puede ser así Yo no recuerdo que esto pueda ser así de complicado Pero no está Oh, perdón Nunca se cayó a los pinchos en un videojuego de plataformas Ay, perdónenme, su majestad Yo muero con estilo No muero así, ¿no? Cuando muero, muero bien Muero de tal manera que el juego me dice Has muerto de puta madre Toma un premio No Último segundo, chaval Buah, tío No quiero esto otra vez Me da mucha pereza Me caen muy mal estos bichos Me caen fatal No, 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 no Vamos Vamos Igual si utilizo la llave Hay un... ¿Sabes lo que te digo? Un checkpoint de estos Igual O igual no, ¿sabes? Igual Igual acaba donde igual y ya está Claro, igual lo mejor es ir primero al de los pinchos Que sabes que si los tocas, mueres instantáneamente Insta kill ¡Bam! Rango S en manco Mancólogo experto Vuestro mancólogo de confianza Brrrr Me duele el culo, chavales Hostia, pero en plan... En plan mal, ¿sabes? Lo sabía Tito, tito, tiro, tito, tiro Tito, tiro, tito, tiro Tito, tiro, tito, tiro Pues ya está Y no estás tú No te pongas celoso Te prometo que no es por nadie Este no es igual que antes Guau Ha estado guapo Como mola Me acordaba de esto, tío ¡Papapapapa! Mira Hay un bandido gay de estos Bandido gay Era el del Paper Mario Color Splash Qué personajazo, tío Bandido gay Sonaba la musiquita esa ¡Wii! 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 Qué jugazo, tío ¿Cómo puede ser tan bueno El Color Splash? Bandido gay No Guy de wii De tío Ahora no salen Ahora no salen Claro No salen Le reporten Por favor Me repitan Si puedo tragarme cualquier cosa ¿Para qué quiero agacharme ahí? Tan, 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 tan Me ponen muy nervioso Los pinchos, tío Oh, mira lo que hay aquí Una florecita Vamos a ver Mal nacido Fuera Fuera, 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 fuera Largo Lárgate 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 Devuélveme, devuélveme a mi niño Gracias Son Robani Hostia, qué duro Ay, 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 que viene, que viene Qué duro tú, qué duro ¿Dónde vas? Flipado Encima es que son unos chulitos de mierda, tío Chulitos de mierda De aquí Da, 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 aquí Va a ser por ahí, por la izquierda, yo creo, ¿no? Déjeme En paz Ya Voy a avisar el modo de la Oh, wait, soy yo It's a me No hay Ah, qué pena Pensé que iba a haber Va, qué lástima Sale mal, eh Es una precuela Es una precuela, claro Obviamente Obviamente Vale, tengo el mismo problema de antes Que no sé a dónde voy, ¿sabes? O sea, sé que voy a mi muerte Pero poco más ¿Y antes por qué morí? Ah, sí Porque me teletransporté Pero estás de coña Gracias, destino Él es muy bueno conmigo Me encanta Madre mía, tío Madre mía, tío Así no se puede Así no se puede No vamos a ningún lado No avanzamos Voy a hacer ese primero Y luego voy a por los otros Porque si no Pero eso has tenido como una casa, tío O sea, ¿cómo lo he esquivado? Quiero decir, ocupaba todo, ¿sabes? Ocupaba todo Y he dicho, pues lo voy a esquivar, ¿sabes? Quiero decir, era científicamente imposible Colarse por el hueco Y yo lo he hecho, tío Yo lo he hecho O sea, es que no, 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 no Si es que hagas lo que hagas No te caes ¿Y ahora qué? Ahora no puedo subir Para un mancólogo no hay nada imposible ¡Ja! Una ciencia que todavía está por descubrir Me da miedo, me da miedo, ¿sabes? Ya paso, tío Nada, ya está Ya no lo pillo este Esperemos a que salga de nuevo Me tengo que ir para que vuelva a aparecer O algo así ¡Ya voy con miedo, tío! Tienes que irte y llevarte esta para que aparezca Si no, no aparece ¡Llévate esta! ¿Pero qué hay dos puertas? ¿Aquí abajo hay pinchos? No entiendo nada ¿Qué está pasando? ¡Lo cojo! ¡Lo cojo! ¿Qué? ¿Qué? Ah, la llave, ¿vale? ¿De dónde está? A ver cómo que ha petado Y no ha salido nada ¡Uf! ¡Lava! Mal, ¿eh? Lava mal Lava mal No usa el buen detergente Ya mata a la policía, tío Hacedlo por mí Qué mal rollo, tío ¡Qué mal rollo, tío! Sí, voy a volver a por las monedas rojas No tengo otra cosita que hacer A las monedas rojas le pueden dar por el culo Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte Pero si es un juegazo ¿El cuál es un juegazo? ¿El Cuphead o qué? Eso no es un juego para jugar en directo al Cuphead Hazme caso, no es buena idea No es buena idea ¿Qué me falta? Esta, ¿no? ¿Esta es la que me falta? El Umbrera Cors, eso sí que te ríes Ahí sí que te ríes Bueno, no sé si te ríes o lloras No lo tengo claro todavía Madre mía, madre mía, madre, madre, madre Madre mía, lo que ha causado eso La madre de Dios Devuélveme Es que me voy a ocupar primero de ti Y luego ya si eso rescato a mi niño Pero es que tú mueres hoy Aplastado Explotas Con esa cara de imbéciles que tienen, ¿sabes? Porque tienen cara de imbéciles Se parecen a mí A la gente, claro que le gusta, hombre Eso es como cuando ves en la televisión a alguien que es un desgraciado Y dice, joder Por lo menos yo no estoy tan mal Pues cuando me ven a mí jugar les pasa eso Me ven a mí jugar y dice Hostia, no era tan malo como pensaba Y ya está, tío No, hombre, no No, no, no No tengo tiempo para vosotros ahora Para estas gilipolleces No me pienso acercar a esos pinchos Orden de alejamiento contra ellos ¿Crees que el juego más potente es gráficamente de Super Nintendo? Este Uno de los más potentes, desde luego No sé si el más Es complicado decir El más potente Pues no lo sé La verdad Puede que sea uno de los más potentes, sin duda Dame huevos El DLC de Cuphead Yo le tengo ganas Más potente Donkey Kong Country Donkey Kong Country no necesita ningún chip de soporte Este juego, sin embargo, sí Necesito el chip FX2 Pero sí Donkey Kong Country Desde luego también es bastante bestia Igual incluso tiene más mérito, ¿sabes? Por eso FX2 Power El cerebro de la bestia, chaval Oye, oye, oye No, 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 no Para, 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 para Puto imbécil de mierda Pero ¿de dónde salís, tío? Si no estabas ahí Tito, tico, 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 tico El Star Fox utilizaba el FX1 El primer modelo del FX Y es bastante potentorro, pero Pero era un juego muy plano, ¿sabes? Pero es potentorro, es potentorro Juegos poligonales en Super Nintendo Es que hablamos de Hablamos de magia, tío Jo, Adri Jo Tenemos tú y yo Y el humor subido, ¿sabes? Star Fox 2 es una bestia Star Fox 2 es una bestia No te puedes autobanear Por favor ¡Hala! Ha sobrevivido uno porque Magia, ¿sabes? Digo, es Beer Magic o algo ¿Cuál era este jefe? Ah, este había que saltarle, ¿no? Había que hacerle la culada Y entonces petaban más Que yo este siempre me pareció que era Kirby, tío Because Potato Creo que había que saltarle Haciéndole la culada No te puedo esconderte ¿Cómo se le levantaba? ¿Usted puede usar la culada? Parece un peo. Esquirbo. Madre mía, ayer anoche para dormirme me puse la temporada entera de de... Joder, lo diré. De Something About, lo de Terminal Montage. Y madre mía, tío. Estaba van a dormir y yo me estaba riendo solo en la cama. Son demasiado buenos. Son demasiado buenos esos vídeos. Son buenísimos. Son buenísimos. Si van no se entera de nada cuando está dormida. No la despierta ni un huracán, chaval. Menuda está hecha. Sería capaz de dormirse en medio de un barco que se está hundiendo, tío. En medio del Titanic. Cuando ya sabe que está pasando todo, ¿sabes? Cuando está empezando a entrar el agua fría y ella está despierta y dice, pues me voy a dormir. Y sería capaz de dormirse ahí. Es increíble, tío. Tiene un poder. Yo creo que eso es... Eso es algo especial. Eso es una habilidad o es un don o algo, tío. Tú sabes la envidia que me da a mí y que me cuesta dormir la vida. La gente que es capaz de llegar y decir voy a dormir y se duermen, tío. Y yo que necesito para dormirme dos horas de preparación mental. Qué envidia, tío. Es brujería, tío. Es brujería. Te lo digo yo. Sí, sí, sí. Totalmente. ¿Qué quieres que haga? ¿En serio? Pero puedo estar aquí seis años empujando a este pringado. Bueno, igual no tanto. Ah, pero que no. Sí, boludo. Eres un cabrón. Me engañaste. ¿Qué pasa? Adri, ¿cómo estás? Momento de irse a Andorra. Yo me quedo dormido de pie. Buah, chaval. A mí me cuesta muchísimo dormirme y me despierto con nada, tío. Por eso duermo tan poquitas horas. Y encima mal. Así que moriré a los 32 o una cosa así. Joder, tío. Tenéis una suerte pero una suerte que no os podéis hacer la idea, tío. De verdad te lo digo. ¿Qué mierda es esto? ¿Para qué hacen esto? ¿Qué es esto, tío? ¿Para qué? ¿Para qué han puesto esto aquí? ¿Para qué han puesto eso ahí, tío? Me estoy rayando, mazo. Como Luigi en Luigi's Mansion 3. Se queda dormido de pie. Pero todos los personajes de Nintendo tienen una idol animation de estas que se quedan dormidos. Mario se tumbaba ahí. ¡Ah, espagueti! Se queda dormido, tío. ¡Ah, espagueti! que pasa el disco como estás yo me refería a la secundaria de cuando saca el libro en la cama pero sí también que mí no recordar tiro de agua a la ley que gano yo con esta puta mierda nothing just Monica No 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 Esto no se hace con huevos, ¿verdad? Esto se hace saltando y ya está ¡Hay que echarle huevos! Se ha intentado, ¿eh? Iba bien de ángulo y todo eso Y todo eso, pero no Pues no te perdiste, ¿no? Cuando termines el directo Me iré a grabar de inmediato los gameplays de Super Mario World 2 Yoshi's Island y serán vídeos... No, hombre, no me dediques nada, que yo soy un mierda Dedícatelos a ti, a tu trabajo, a tu pasión A la gente que te ve A mí que me den por culo, tío, si yo no valgo para nada ¡Qué sorpresa, eh! ¡Hola, no me lo creo! Mi bro My bro ¡Ah! Perdón, perdón ¡Baja! ¡Ven aquí! ¿Quiero coger eso o terminar el nivel? Madre, no he conseguido casi ninguna de estas Llegas, llegas, llegas Todavía nos queda un poquito de directo No sé cómo vamos Nos quedarán tres niveles Nos queda un castillo Y dos o tres niveles Dos niveles Y el castillo, tres niveles Y son las nueve y diez Va, vamos bien de tiempo Vamos bien de tiempo Hoy también es de seis horas Como el de ayer Seis horacas de directo ¿Qué pasa, que no llega desde aquí o qué? No, no llega Pues nada, desde aquí tendrá que ser 69 69 hours Pa, 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 pa ¡Quita! ¿Qué fue eso? Ah, vale ¡Me lo como! Creo que sé lo que hay que hacer Tienes que dejar que te dé el pez Vuelves ¡Payaso! Ah, pero ya no... Bueno, pues ya está Yo pretendía darle a la concha, que la concha salta Pero, ¿sabes? Me he flipado yo, creo Me he venido arribísima ¡No! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Pasa! Lo tenemos, chavales Está todo hecho Está todo el pescado vendido Vale, pero... ¿Y la llave? Yo quiero la llave, me gustan las cabañitas Yo quiero la llave ¡Banjo! ¡Ay, mierda! Por leer ¿No ves lo que hay enfrente? ¡Tiras para adelante y te lo comes! Para ti, de regalo ¿Dónde puede estar la llave? ¿Ahí? ¿Ahí, quizá? Digo yo, ¿no? ¿Qué será eso? Si hago esto, voy a palmar No, pero tengo la llave Voy a abrir la cabañita Y hacer el bonus que hay por aquí Vale, pero creo que no llego Ah, vale, ya lo he visto Ya lo he visto Shallow Hey, ¿mi llave? ¿Y la llave? No, 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 no Yo he cogido la llave Vosotros habéis visto que he roto el cofre He cogido la llave He venido hasta aquí Y mi puta llave Pero 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 Pero, ¿por qué? Yo Pero yo La llave Yo tenía la llave Yo sí Qué cabrones que son Los jodas No, 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 no No, 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 no Ya estos últimos mundos Ya cuando Empiezan a meter enemigos Everywhere, ¿sabes? Ay, wow Ya es que no saben ni de dónde te vienen Es como un pollazo, una orgía, ¿sabes? Dices, ¿quién ha sido? No lo puedes saber No hay ciencia cierta de saber quién ha sido Pues esto es igual, tío Esto es otro nivel ¿Baurus? Como cuando eres padre, no sabes si fuiste tú Más o menos Tú sabes que la madre es la madre, pero Hasta ahí sabes Puedo coger el este desde aquí, yo creo ¡Cogida! ¡Cogida! O sea, lo que sea para mí ¡Ah, qué bien! ¡Qué útil! O sea, mola mazo, tío Gracias Lo tienes todo, hijo Mis padres están orgullosos Frases míticas de los directos No, 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 no No empecemos No empecemos Me estás dando una pereza que flipas Ahora mismo No, no escupas No escupas, caca, caca ¿Pero por qué te vuelves a poner verde otra vez? Odio a estas plantas, ¿eh? De los tres golpes Las odio muy fuerte, además Es un sentimiento de odio muy grande Dan, después de este ¿Cuál de los Yoshis te gusta más? ¿El Woolly World o el Crafted World? Me gusta un poquito más el Woolly El Woolly World El Crafted World también me gusta un montón ¿Yo? ¿Yo? Ojalá pudiera adaptar un Yoshi Ya ves Ya ves Dos niveles Woolly por dos Ahí está Evidentemente Dan Siempre nos habla Desde sus experiencias Pero Eso nos encanta ¿Ah, sí? ¿O qué? ¿Yo qué he hecho ahora? Chúpate esa Algo me dice que no voy a cogerla Adiós Tengo ganas de los niveles de nieve Había uno en el que podías esquiar y tal ¿En serio? Pero, hombre Árbitro No me ha tocado Árbitro 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 A veces como que no llegas Y otras como que sí Sí que influye el salto ¿Qué hijo de puta? No te creo, tío Ala, ala Maríete 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 Yo te quiero un montón Pero Adiós Eso es un buen manqueo Qué rico Una boca en la leche Qué rico El lloriqueo es desesperante Es para que te acostumbres Sí Sí, sí, sí Sí, sí Me voy acostumbrando Sí Liando porros Sí que voy a trabajar Sí Liando porros ¿Sabes lo que te digo? Que te voy a matar, tío Vale, la idea es meterse ahí, ¿no? Y ya está, ¿no? No está, no No, pero es que hasta que no mate a la planta esa no voy a poder hacer nada Interpreto yo No, hasta que no mate a esa planta no puedo hacer nada, ¿no? Vale Tú lo has querido, querida planta Tu vida acaba aquí Y ahora Me voy a asegurar de tener un tiro certero Y no vuelvas Nintendo instruyéndonos desde bien Sí Que no Hola, Midori Cariño, no te pongas ahí que no veo, Peque No, Peque Peque Es que no veo Me tapas media pantalla No me dejas leer a la gente Y... ¡Pingüinos! ¡Quita! 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 Tapas el camino Voy a tener que tocar la Pokeflauta Para quitar el puto Snorlax este Madre mía, tío Como padre barra madre Va a regular Va a regular Si veis que algo falla en el directo Es que Midori se está tumbando casi en el teclado Y lo mismo toca algo Me avisáis, ¿eh? No se juega a Fortnite El Fornite Juego que me da una pereza increíble Pero la pregunta es ¿Quiero hacer eso? ¿O quiero hacer esto otro? Midori La vas a liar ¡Qué trolazo! Sé que no No, no, no No se dice por evitar el Fortnite Ya, el Fortnite es para gente más joven Yo creo No sé Tiene que pillar una edad muy concreta Decidme cosas creíbles Porque Midori no puede silenciar el micro desde el teclado Midori lo que puede hacer es cerrar el directo Eso sí puede hacerlo Que bien Tan solo se escucha el juego Pues yo no veo nada Entonces como me has oído Tú sabrás Jajaja Taratatatatatatatatatatatatam No la aleanda está hecha Viene aquí Porque quiere mimotes Quiere mi Dory que no veo Es que en serio, es que no la veis Que te tumbes, vale Pero ya te pones de pie, te estiras y toda la leche A ver Dame un segundo porque si no ¿Qué quieres? ¿Quieres que te saque? ¿Quieres salir? Voy a Es que si no Es que si no vamos mal Vamos mal A ver Esto está así, esto está bien así Esto está así bien Esto está bien así Esto está perfecto Pues ya está, seguimos Taratatatatatat Dios, que pegadiza que es la música de este juego Maldita sea Midori se roba el directo Ah, este es el de agarrar monedas Ok Graf coins Pa' mi Pa' mi ¡Para mí! ¡No! ¡Para mí! ¡Uff! Casi tan bien para mí. ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡Para mí! ¡No! ¡No! ¡Que me gana! ¡Que me gana! Era broma, ¿eh? ¿Cómo haces para que tu cámara no se quede cuadrada? ¿Y si quede con tu entorno? Con un croma. Una tela verde detrás y pones el efecto croma en el OBS y ya está. ¡Ay, shit! ¡Mierda! Por aquí. ¡Over here! ¡Over here! ¿Va a empezar el Metroid? ¿Qué? Espero que no se nos vayan los viewers. ¿Qué? Ah, el Madrid. El metro ese. Mi cabeza funciona, ¿sabes? ¿Contra quién jugaba el Madrid? ¡Adiós! Contra el Alcoyano, lo dudo. Eso no juega el Alcoyano en primera, ¿no? Eso no... ¡Qué trolazo el nivel este, tío! Papá, 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 papá No sé por qué he hecho 100 puntos Me he pasado de todo La copa del rey, pues eso Toda la vida ¿Sabes? Juego Mejores equipos españoles, no sé, tío No, no voy a ir a por el 100% ¿Por qué me preguntáis tanto lo del 100%? A ver por culo al 100% ¿Este castillo es de los buenos o de los malos? Tengo mi duda, chavales Qué momento histórico, eh El del gol de Zidane, que sí, eh Buah, buenísimo Alguien me explica por qué Yoshi se ha caído solo De espaldas, además Esto me pasa por hablar de fútbol Yo de mayor quería ser futbolista Y ahora lo odies Shit happens, tío La música Lofi Eh, sí, bueno Sí Sí, por qué no Sí, está bien Ha sonado Ha sonado lo que ha sonado O O O Cosa mía Ha sonado, ha sonado Ha sonado Ha sonado Sí, sí, sí Ha sonado, ha sonado Ha sonado Qué peligro Sale rodando en plan Mierda, quería tragármelo Hay que cerrarle el canal Pero ese que vaya al médico Porque le sale el chorro rojo Y yo creo que eso no es sano Eso va a ser del riñón Hazme caso Algo ahí no funciona Piensa en los niños Si yo soy un niño Pienso en mí mismo Es que nadie piensa Nunca en los niños Nobody No falla, eh Son dos horas de directo Y ya empieza a doler La espalda Y eso Ah, guay El puerto de los otros Es un imbécil Se nos ha pasado algo Don't work Eh Un imbécil A ver, cuidadito Cuidadito Esto sale fatal Esto sale muy mal Corre, corre, corre ¿Qué era? ¿Qué petao? ¿Qué? No, bro Lo que pasa es que No, bro Lo que pasa es que Creo que Que Dan Creo un portal Que se metió Dentro de la consola Y se ve su rostro Es usual Pero es Mónica Porque What? ¿Espera qué? Naomi ¿Qué? ¿Qué? Al de pirate Qué gran serie Baujack, tío No tenías que haberle pedido A los reyes Una silla buena Tenías ¿Qué? Eh... Es que no hay dinero Nisi No hay dinero Para pedir nada Vaya lío De castillo, tío Lo que hace ¿Qué quieres que vaya? No sé qué quiere de mí, tío Cabrones de mierda Una buena silla Y te cambia la vida Sí Ya Yo me voy a pillar Una silla para la casa Cuando nos la den Ya la tengo mirada De estas de oficina, ¿sabes? Mucho más cómodas Y no son tan caras Como las putas sillas gamer Que son mierda Como un templo Y no valen para nada, tío No valen para nada Las sillas estas ¿Cuánto dijisteis Que costaba la tarjeta gráfica? 2.000 pavos, ¿no? Creo que eran 2.000 plomos, tío 2.000 plomos De tarjeta gráfica Ya, chaval Se le pira la cabeza Envidia ¡Oh! ¡No! ¡No! No Tenía un full ex Por ahí, creo Las de gamer Tienen mucha filigrana Pero Filigrana Pero poca espuma No, o sea A mí me parece una porquería No te voy a mentir Me parece un Mierda muy serio, tío Tito, tito, tito Tito, tito, tiro, 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 tiro He pillado el ángulo todo perfecto, ¿eh? Poca broma Poca broma, tú Pero estoy aquí otra vez Pero, pero Pero Que sabes cosas de mis reyes Un mierdaco, eh Bien plantado Yo no, yo no sé nada La que lo sabe van es el suyo Que ya se lo tuve que dar, ¿sabes? Con dos cojones, con su regalo en las manos Y me dice, a que te quedas sin reyes, hijo Pero tendrás morro ¿Cómo tienes tanta cara, tío? ¡Ay! Voy a probar A ir por ahí arriba, no sé Oye, ¿esto? No me suena de nada esto ¡No me acuerdo! Joder, colega Qué pesadilla, por favor ¡Kirbo! ¡Toda la puta moneda roja de mierda! No llego, tío Hasta ahí Hasta esa maldita puerta Mi plan, entonces ¿Cuál es aquí? Estoy un poco atascado Ahora mismo, ¿sabes? No puedo petar esa basura GG Soy el único que le parece lioso Los controles del Duke Nukem 64 No me acuerdo, tío De cómo eran los controles Seguramente hayan envejecido Como el puto culo, ¿no? Muy bien Bien usados los huevos Yo no recuerdo esto Tan horriblemente lioso ¿Qué hay que hacer aquí, tío? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? ¿Qué hay que hacer aquí? Estoy dando vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Y vueltas Alguien va a salir herido Y no voy a ser yo Pegarle a la nube A la nube El X-Cloud, dices Tiro, tiro, tiro Stadia No, no me queda claro Stadia, la nube Pero no puedo pegarle a la nube No puedo pegarle a la nube No puedo No entran Los huevos no le dan Wally Te sigo desde hace ya un tiempo Youtube Así que aquí esto Pues nada Luego Steam Aquí este es tu sitio Esta es tu casa Te mueves con las direcciones C Estás hablando del duke nuke Vale El caparazón Me cago en la leche Usted lleva razón Es con el caparazao, tío Es con el caparazón, tío Joder, me no es mal Si no me lo dice Estoy aquí 19 años ¿Sabes? Mi cerebro está roto No funciona más Sácame algo Algo para picar Lleva tu flojera Digo, lleva el caparazón La llave A ver si esta no desaparece Como la otra, ¿sabes? Por fin Empújalos más Hay que meter hasta los huevos Ahí dentro Para darle a la nube Hablando de nubes Muy rica Muy material ¿Qué ha pasado? La meruza Anda, mira Todas las monedas rojas Dame huevos Dame, dame huevos ¡A lo loco! Siempre me encantó esa mierda Ay, por fin Ya estamos en el jefe Jefecillo Dos Era en mi turno Ay, la tortuga Esta es la tortuga Ahora empezaba la niebla, ¿no? Empezaba la niebla En plan ahí Super Ahí, ahí, ahí Va, chaval Qué ambientación Creo que había que tumbarla A huevazos Y luego plancharle ahí el pecho Arcanoid Break out Break out Break out Break out Ay, pero bueno Y eso A mí no es recordar eso Tú Y si quieres huevos ¿Qué haces? Ah, los escupí a él Eso era Sí Es verdad Es verdad Es verdad Eso era Ya recuerdo Ay, mierda No me quedo en huevos Tiene cara de pocos amigos La cara que pone ahí Dame huevos Adiós Que viene Harry, Harry Potter De la predicción Qué predicción Muere Muere Pum Parece que era drogi Cuando lo sabes Ha habido un 100% hoy Ha habido un 100% Y aquí lo podríamos haber hecho Fíjate Pues nada Vamos al siguiente mundo Y mañana Mañana nos ventilamos El Yoshi's Island Mañana nos ventilamos El Yoshi, chavales Yagosinin Hola Hola Me flipa Me flipa, tío Me flipa Dicen que Kirby Podría lanzarse en marzo Eso A mí me encaja para marzo Kirby es marzo-abril Suele salir siempre En los juegos de Kirby O sea que Quedan dos mundos Mañana lo terminamos El juego Estamos a dos mundos Por directo Más o menos Dos horas y media Tres Lo que estamos haciendo De directos Está bien Está bien Nos va guay Nos va guay Que os quiero un montón Que mañana más Mañana manquear Pero bien Porque mañana ya Los últimos mundos Donde manqueo Pero Pero guapo, chaval Así que nada Vamos a darle un besito A Yoshi Y buenas noches Descansad Y que os traigan muchas cosas Los reyes ¿Vale? Mañana me lo contáis En el directo Mañana veniros al directo Y me contáis que os han traído Los reyes Os cuento que me han traído A mí Y todas esas cosas Aunque Adri ya lo sabe Pero bueno Mañana nos vemos Un abrazo, gente A la vista Chaito 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 Chaito